Hay que problemas señores, que en la rumba se ha formado Llamen a la policía, porque adentro hay un colado Vacilando las muchachas, el trago se lo ha tomado Tenemos que descubrirlo, salve por su caminado Hay un colado, hay un colado, hay un colado Hay un colado, hay un colado, hay un colado Ya lo tenemos pillado Uno dice que es moreno, otro que es muy colorado Moreno de pelo quieto, otro que es rubio pintado No sabemos si es bien gordo o flaco o bien camuflado A lo mejor lo conozco y se vino disfrazado Hay un colado, hay un colado Hay un colado, ya lo tenemos pillado Hay un colado, hay un colado Hay un colado, ya lo tenemos pillado Chiqui, ¿qué hacemos con el colado? Fácil, colado, tú sabes, llamamos a toda la gente Llamamos a Iván, Iván dos veces que me dice lo mismo Entonces que lo saque Willy que es el dueño de la rumba Hay un colado, señores Hay un colado, hay un colado Ya lo tenemos pillado Ya lo tenemos pillado Es un tipo de escarabón Ya lo tenemos pillado Pero que esta rumba nadie lo ha invitado Ya lo tenemos pillado Oye que es el vino disfrazado Ya lo tenemos pillado Y todo el trago se lo ha tomado Ya lo tenemos pillado Porque baila atravesado Ya lo tenemos pillado 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 Es un tipo colorado Ya lo tenemos pillado Se vino contado y esto acaba Ya lo tenemos pillado Colado, colado, que descarado Ya lo tenemos pillado Ya lo tenemos pillado Para la gente lo ha preparado Ya lo tenemos pillado Y la trompeta llamo Ya lo tenemos pillado 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 Si se venga conmigo no lo cuento Ya lo tenemos pillado ¡Suscríbete al canal!